My friends, mis amigos, bienvenidos a tu despertar diario con Nathan y Mary Ironside. Estamos terminando esa serie, Identidad de un Adorador. Y nuestro tema de hoy es Embajadores del Cielo. Por tanto, somos Embajadores de Cristo, como si Dios hiciera su llamamiento a través de nosotros. Te imploramos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Segunda de Corintios 5.20 Si invertimos el orden y parafraseamos este versículo, comunicaría entonces, reconcíliate y alinea tu verdadera identidad en Dios nuevamente. En nombre de Jesús, te lo recuerdo. Dios quiere compartir sus buenas nuevas a través de ti, porque eres su Embajador. Los Embajadores son los representantes de más alto rango de sus gobiernos en el extranjero. Y su responsabilidad principal es respetar y trabajar por los mejores intereses de su gobierno o jefe de estado. No son elegidos, sino que son elegidos por el gobierno o jefe de estado. Y es un gran honor ser elegidos como uno. Nosotros también fuimos otorgados con un honor enorme cuando Dios nos llamó y nos eligió para seguirlo. Primera de Corintios 1.26 Nunca voy a olvidar, mientras tú y yo, Mary, estuvimos recién casados, viviendo en Sydney, Australia, y tuvimos ese privilegio, y tú tuviste el privilegio de trabajar con la Embajada de Colombia en Australia, y tuviste la oportunidad de conocer personalmente sus directivos, entre ellos el cónsul y embajador, quienes me impactaron tremendamente, Mary, obviamente aparte de ti, por sus habilidades como colombianos en comunicación, gracia, por sus habilidades como colombianos en comunicación, gracia, y modales que se convirtieron en mi primer referente de la Nación de Colombia. Así es, Nathan. El embajador como representante de la Nación de Colombia en Australia estaba capacitado en el arte de la diplomacia, lo cual hacían de sus acciones y palabras un hilo conductor para que tú mismo conocieras más acerca de la Nación de Colombia y generara en ti una primera impresión de Colombia. Así es, o sea, yo no pude estar en el país de Colombia, en el terreno de Colombia todavía, pero ese impacto del embajador en mí fue tremendo. Y el apóstol Pablo escribe que somos embajadores de Cristo. En 2 Corintios 5.20 dice que estamos llamados a representar a Dios en la tierra y dejar una impresión duradera de Él. La palabra griega traducida como embajador es presbeo, comparte la misma raíz que presbítero, que es una de las palabras que se utiliza para describir a los líderes de la iglesia. El apóstol Pablo estaba haciendo énfasis en un aspecto muy importante. Sea cual sea tu rol de liderazgo, reconocido en la iglesia o no, tú y yo somos embajadores de Cristo con el extraordinario privilegio y responsabilidad de representar a Jesús en este mundo. A través de nosotros, Dios hace su llamado para que otros reciban su perdón, amor y gracia y se conviertan en amigos de Dios. Como embajadores reales, tenemos el deber de actuar con diplomacia y habilidad porque representamos a Cristo en la tierra. Cuando un embajador es elegido y enviado a vivir y trabajar en un país extranjero, Pedro sigue siendo ciudadano de su país de origen y sigue las leyes de ese país por encima de las suyas. Pedro y los otros apóstoles declararon lo mismo cuando se les dijo que no enseñaran más en el nombre de Jesús en Jerusalén y les dijeron a los oficiales que iban a arrestarlos. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto lo vemos en Hechos 5.29. Esto no significa que podemos ignorar todas las leyes de nuestro país anfitrión. Jesús les dijo a sus discípulos que devuelvan al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lucas 20.25 Todavía tenemos que pagar impuestos, obedecer las leyes de tránsito y evitar cometer delitos graves. Pero cuando la ley del hombre y la ley de Dios entran en conflicto, nuestra mayor lealtad es siempre hacia Dios. Así es, somos embajadores del reino de Dios. Oramos. Padre Dios, gracias por mi verdadera identidad en ti. Soy tu representante aquí en la tierra. Estoy claramente llamado a ser un embajador de Cristo y tengo la responsabilidad de representar tu historia, amor y gracia en este mundo. Señor, gracias por este privilegio y por darme la sabiduría para hacerlo. Tu embajador, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.